Hoy vais a descubrir todo sobre el clavo, una especie que sinceramente me ha sorprendido enormemente. ¿Sabías lo beneficioso que puede ser masticar un solo clavo de especie al día? Pues hoy te lo voy a contar. El clavo, y este es un dato sorprendente, tiene más de 130 patentes diferentes relacionadas con sus aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones son para uso humano y otras para las plantas, donde se utiliza como fungicida natural. Mucha gente utiliza el clavo como anestésico natural, especialmente cuando tiene dolor de muelas por sus propiedades analgésicas. Quédate si quieres conocer qué sucede si masticas y tragas un solo clavo de especie a cada día. Quédate y descubre los beneficios del clavo. Y eso también te interesa. El protagonista de muchos de los beneficios que posee esta especie es un aceite esencial presente en el clavo, llamado eugenol. Quédate con este nombre, pues es súper importante. Pues el eugenol representa entre el 75 y el 80% del aceite esencial de clavo y le da ese olor y sabor característico cuando lo consumimos. Aunque también contiene otros micronutrientes como el manganeso. Las plantas medicinales son de gran interés. No solo para las personas a las que les gusta tomar remedios naturales, sino también para la industria farmacéutica. Y así, la mitad de los medicamentos actuales proceden de productos naturales, especialmente plantas medicinales. Y en el caso de las terapias contra el cáncer, este porcentaje puede llegar incluso al 60%. Un buen ejemplo de esto que os acabo de decir es el medicamento más utilizado contra el cáncer, que es el Paclitaxel, cuyo nombre comercial es Taxol, que fue aislado por primera vez de la corteza del tejo del Pacífico. Y es un tratamiento común en diferentes tipos de cáncer. Propiedades antimicrobianas del clavo. Las propiedades del clavo se deben principalmente a los mecanismos de defensa que la planta ha desarrollado para protegerse a sí misma. La principal amenaza para las plantas son bacterias, virus y hongos. Por eso, el clavo tiene esas propiedades antimicrobianas, antivirales, antibacterianas, antifúngicas y antiparasitarias. Estas propiedades hacen que sea bueno mantener clavo en la boca, ya que gracias a esa suave acción antibacteriana puede mejorar la salud de las encías, así como reducir la formación de placa. Pero consulta con tu médico antes de masticar clavo. Hablamos de prevención y mantenimiento de la salud, no de que pueda curarte una infección en la boca. De eso ya se encargará tu dentista. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En algunos estudios se ha comprobado que cuando combinan el aceite de clavo con un antibiótico, el mic se reduce entre la mitad y la sexta parte. ¿Qué significa mic? Pues el mic mic se define como la concentración más baja de un antibiótico en la que el crecimiento bacteriano está completamente inhibido. Eso significa que se puede utilizar menos antibiótico para conseguir el efecto deseado por el médico. Beneficios sistémicos del clavo. Los antioxidantes son compuestos que reducen el nocivo estrés oxidativo. El eugenol, contenido en el clavo, ha demostrado que actúa como un antioxidante natural. De hecho, en un estudio se encontró que el eugenol detenía el daño oxidativo causado por los radicales libres, hasta cinco veces más que la propia vitamina E. Si hablamos de beneficios antimicrobianos, encontramos que hay estudios que muestran cómo el aceite de clavo puede ayudar a controlar el crecimiento excesivo de helicobacter pylori, responsable de ciertos tipos de úlceras y gastritis. Es por eso que pueden mejorar las úlceras pépticas y la gastritis, así como la indigestión y la hinchazón. Además, en un estudio en animales se observó que el aceite esencial de clavo aumentaba la producción de moco gástrico, que como bien sabéis funciona como una barrera y ayuda a prevenir la erosión del revestimiento del estómago debido a los ácidos gástricos. El clavo también tiene efectos antiinflamatorios y hay estudios in vitro que muestran propiedades anticancerígenas. El problema de estos estudios in vitro es que utilizan concentraciones muy altas de extracto de clavo, aceite de clavo o eugenol, con la problemática de que el eugenol es tóxico a altas dosis, pudiendo causar daños a dosis altas. El eugenol también puede ayudar a la función hepática y así un pequeñito estudio encontró que tomar suplementos de eugenol durante 7 días disminuía los niveles de glutatión S-transferasas, GST, una familia de limas hepáticas que a menudo son indicativas de enfermedad hepática. Efectos secundarios y precauciones. Masticar un clavo de olor diariamente generalmente es seguro a menos que seas alérgico al eugenol o al clavo. Si es así, evita consumirlo. El aceite de clavo puede ser tóxico en dosis altas, normalmente 10-30 mililitros o 2 a 6 cucharaditas. Estos pueden causar síntomas como agitación, disminución del estado de alerta y coma. Aplicar aceite de clavo en la piel puede desencadenar reacciones alérgicas, inflamación y dermatitis de contacto, incluso a dosis bajas. Una ingesta o exposición excesiva al clavo puede resultar en daño tisular y un síndrome agudo, con síntomas que incluyen convulsiones, daño hepático y renal y coma. Consulta con tu médico antes de usar clavo por sus beneficios para la salud. Esa conversación te preparará para posibles efectos secundarios. Evita dar clavo a los niños, ya que cantidades pequeñas pueden ser tóxicas. También debe evitarse durante el embarazo y la lactancia, debido a la falta de datos de seguridad. El clavo puede interferir con la coagulación, así que evítalo si estás tomando anticoagulantes. Yo personalmente tengo la costumbre de mantener en la boca un rato mientras hago la comida y después masticarlo y tragarlo un clavo de olor antes de la comida del mediodía. ¿Has probado en alguna ocasión a masticar un clavo de olor? ¿Tienes alergia al clavo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase clavo para mejor digestión, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, ¿por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario. Porque si dejas un comentario, es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo reducir los carbohidratos del arroz. A mí me encanta lo de masticar el clavo mientras estoy haciendo la comida. Me parece delicioso. Y hago mejor la digestión, claro.